¡Buenas tardes! ¡Ya somos 900.000! Y para celebrarlo juntos, quería haceros un tema que me habéis pedido muchísimo y que me hace llorar porque es precioso, como es Alfonsina y el mar. Esta canción en realidad es una zamba. La zamba es una danza argentina que se baila en pareja y que procede en realidad de la zamacueca, una danza peruana que se originó en el siglo XVIII. La zamba suele llevar ritmo de 6x8, aunque músicos como Juan Falú aseguran que lleva un ritmo mixto, es decir, que lleva una base de 3x4 y la melodía va en 6x8. Está compuesta por el pianista argentino Ariel Ramírez y el escritor y poeta Félix Luna. Y la estrenó Mercedes Sosa en 1969 en su álbum Mujeres Argentinas. La popularizó internacionalmente. Esta zamba es un homenaje a una de las mayores poetas que ha dado la historia, como es Alfonsina Storni. Alfonsina escribía los más bellos poemas con una fuerza extraordinaria. En aquella época ella sufrió el rechazo y el desdén por parte de sus compañeros solo por ser mujer. Muchos la consideraban inferior a pesar de haber demostrado que era mucho mejor que ellos. Cuentan que sufrió muchas depresiones, que su amigo Horacio Quirova se quitó la vida y esto lo asumió en un pozo muy profundo. Tuvo que vivir además siendo madre soltera con todas las dificultades que eso conlleva y además le diagnosticaron un cáncer de mama. Con todo ese dolor físico debido a su enfermedad y a las operaciones que sufrió, ella se quitó la vida en el Mar de la Plata en 1938. De ahí el título de esta zamba, Alfonsina y el mar. Y se despidió en secreto de sus seres queridos a través de cartas y de un poema que escribió tres días antes de fallecer que se llamaba Voy a dormir. Que Félix Luna, el letrista de Alfonsina y el mar, lo adaptó a la última estrofa, dejando así sus propias palabras en esta zamba. Esta canción tiene una sonoridad muy especial, ya que alcanza unos graves muy profundos al hablar de las profundidades marinas. Como cuando dice... Y luego además tiene unos cromatismos que es cuando avanza por semitonos al final del estribillo cuando dice... Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar... Que está simbolizando ese arrullo, ese mecer de las olas que está llevando su cuerpo. Gracias a Dios hoy hay muchísimos más medios para tratar las enfermedades físicas y mentales. Y con este mensaje bello pero tan triste, os quiero decir que siempre hay que mirar el lado positivo de las cosas. Que la vida nos da muchísimas razones para sonreír, para disfrutar y para ser feliz. Y que no hay que rendirse. Espero que te guste mi versión y mi arreglo. Puedes aprender a tocar mis arreglos y composiciones con partituras y tablaturas en mi página web paolarmosin.com Y si te ha gustado puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame que te ha parecido y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. 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 Gracias.